¿Qué pasa? Hay momentos en la vida en que te disocias. Es como si hubieras abandonado tu cuerpo y pudieras ver lo que pasa desde lejos. Los expertos lo llaman trauma. Algo que te marca para siempre, que no te deja tranquilo. Porque sabes que, hagas lo que hagas, nunca te abandonarán. Sánchame. Gracias. ¿Qué hacemos? ¡Ay, señor! Casi me he matado un infarto. ¿Usted quién es? ¿Está sola? No. No, no estoy sola. Estoy con usted. Estamos hablando. Yo soy la dueña de esta bodega. No se me haga la chistosa. Yo conozco al dueño de esta bodega. ¿Él dónde está? Ay, chuta. Ya, a ver. ¿Me pilló? Yo soy la ex-mujer de Raymundo. Él me pidió que yo viniera a la bodega a buscar unas cosas. Si no, mire. Mire. ¿Cómo cree que yo entré? ¿Ah? Mire, le cuento. Lo que pasa es que Raymundo, mi ex-marido, me pidió que yo viniera a buscar unas cosas. Lo que pasa es que él se va a casar con una niña mucho más joven que yo. Entonces... Entonces, necesito que las cosas estén bien, ¿me entiendes? Ah, ya. ¿Puede creer que el roto me pidió que yo viniera a buscar mis cosas y ni siquiera fue capaz de ofrecerme ayuda? Mire. Amigo, yo le prometo que si usted me da cinco minutos, yo saco mis cosas silenciosamente y me voy. ¿Pero cómo va a sacar sus cosas solitas? Yo le ayudo. Amigo, amigo, de verdad que yo puedo. En serio, gracias. Ya, mire, vamos a hacer una cosa. Yo tengo que ir a la caseta. Voy y vuelvo y le vengo a ayudar. ¿Estamos? Estamos. Ya. Cien minutos. Vamos. Kelly, sube las cajas mientras yo termino de limpiar. Och, dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Todos los pies. Ven, Camina. Toma, tú tienes que cerrar. Hay la llave. Guarda, cierra, cierra. Por cierto. Oiga, yo le he hecho una manita. No, 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 yo no puedo llamar, señor, de verdad. Uy, que está pesado el muertito, oiga. De verdad, en serio, no es necesario. Gracias. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Vamos, gracias. No, no, chica. ¿Qué se le puede haber quedado? Oiga, hay un dolor a ratón muerto tras una semana que están pidiendo a derrotizar. No, chica. El último boitazo es el martillo. Ven, ven, ven. Se lo pidió colocar el candado. Ya. Estamos listos. Gracias. Gracias. Que le vaya bien. Ya, vos. Gracias, señor. Chao. Que le vaya bonito. Muchas gracias. Chao. Chao.